Música Les informamos que miembros del DICAN realizaron amplios operativos aquí en San Francisco de Macorís específicamente en el sector Los Rieles de esta ciudad donde opera un punto de venta de drogas propiedad de Miguelo allí resultó detenido Kelvin Sosa quien reside en el sector Los Rieles al ocupársele un bulto conteniendo en su interior la cantidad de 5 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 714.3 gramos una porción de un polvo blanco presumiblemente cocaína con un peso aproximado de 72.3 gramos dos balanzas de diferentes marcas, un celular marca Alcatel, una máscara, una tijera y la suma de 1950 pesos luego se trasladaron al cruce Los Lanos del municipio de Castillo donde opera un punto de venta de drogas propiedad de un tal El Pulpo allí resultó detenido Stalin Almanzar quien reside en el sector Los Chiripos aquí en San Francisco a este se le ocupó un bulto conteniendo en su interior la cantidad de dos porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 63.2 gramos una porción de un polvo blanco presumiblemente cocaína con un peso aproximado de 2.4 gramos una balanza y una tijera en cuanto a los prevenidos y los ocupados serán enviados al Ministerio Público a las 5,3 gramos